Santo es el Señor mi Dios, Santo de la Más, a el poder, a el amor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, Santo de la Más, a el poder, a el amor y la gloria. ¡Hosana! 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 ¡Hosana, oh Señor! ¡Hosana! ¡Hosana! ¡Hosana, oh Señor! Bendito el que viene, en el nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene, en el nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. ¡Hosana! 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 ¡Hos Gracias.